Te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me corté y me quedé Cante, cante, cante Yo te diente conozco Se tiene estandallista Si no se entiende, canto Y hoy no Un osito dormilón me regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero la gran alegría se acabó Si me quedé a morir No la culpe era ella Porque era mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me quedé a morir No la culpe era ella Porque era mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso era morir Atacar el rey Atacar a la piel 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 Y más le hasta ilusionada Y no se sientes seguro De ganar o perder Si me llamo a morir, no la culpé a ella, pero mi corazón que se enamoró sin conocerla.